¡Bienvenidas a un nuevo video con Noobche en Robloch! Hoy estamos en la prisión de Grimman Shake. Estamos en la de Barry's Grimman Shake, Noobche. ¡Sí, hay que escaparlos! Hay que escapar de esta prisión, amigos. ¡Véanlo! Ahí está. Es Barry's Grimman Shake. El juego se llama la prisión de Barry's Grimman Shake. No, no. Sí, sí, se llama así. A ver, vamos a escapar, Noobche. ¿Para dónde tenemos que ir? Oh, es verdad. Oye, ¿ya te diste cuenta? Mira todo este lugar. ¡Ah, cuidado, Noobche! Es como Happy Birthday de Grimman Shake. ¡Ay, te moriste, Noobche! Y aquí están los mor... ¡Te quedaste atoradita! ¡Pobre Noobche! Hay que subir, Noobche. Ten mucho cuidado, como que esta prisión intenta que no escape much. ¡Ay, me caí, ves, te digo, me resbalé! ¡Otra vez! Sí, esta prisión es malosa, amigo. No nos deja huir. Noobche. Ok, hay que abrir esto. Listo. Estamos accediendo por las conductas de ventilaciones. A ver. Oh, aquí hay un mor... Hay que subir por esto. Noobche, ten cuidado, porque allá abajo están los shakes. Mira. Están allá abajo los shakes. ¡No, Noobche, te caíste el shake! ¡No, Poecher, amigo! ¡No, Poecher! ¡Ah, ya habías caído ahí, Noobche! Por un momento me espantaste, Noobche. A ver, hay que picarle esto. ¡Tienes que armar el puente para pasar! ¡Ay! ¡Ahí voy, ahí voy! Me había salido un anuncio que querían que comprara algo. No voy a comprar nada en este juego. No, Poecher. Porque eso es hacer trampa, Noobche. ¡Sí! No, Poecher. ¡Oh, sí! Del otro lado hay mor... ¿Por qué hay morts ahí, Noobche? No lo sé, pero no los podemos... ¡Los veo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hay que picar el botón, Noobche! ¡Rápido, rápido! ¡No, que no te agarre! ¡Véanlo, amigo! ¡Trae su shake en su mano! ¡No, Noobche! ¡No, Noobche! ¡Corre! Hay que huir, amigo Che, hay que huir. ¡Agarró a Noobche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Poecher, Noobche! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Ahí voy, de nuevo! ¡Ay! ¡Me haces cuidar! ¡Me resbalé! ¡No, Poecher! ¡Allá voy, allá voy! ¡Allá voy! ¡No, Poecher! ¡Me había resbalado! ¡Míralo, está ahí abajo! ¡Acaza nos quiere atrapar de nuevo! ¡Es verdad! ¡A fuerzas quiere atraparnos! ¡No, Poecher! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá voy, allá voy! ¡Ahí caemos! ¡Listo! ¡Hay que tener cuidado! ¡Sí, demasiado cuidado! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay como que en el baño hay alguien allá adentro! ¿Será ahí? ¡No hay nada! ¡Veo un shake! ¿Dónde, dónde? ¡Oh! ¡Hay un shake ahí! ¡Guau! ¿Qué hace un shake ahí, Noobche? ¡No, Poecher! ¡Ay, mira! ¡Este primero! ¿Dónde, dónde? ¡A ver! ¡Déjame el baño, Pibba! ¡Oh, sí es cierto! ¡Está... ¡Está una chachalaca! ¡Sí! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Amigas, amigas! ¡Aún no se han suscrito! ¡Dale al botón rojo para suscribirse! ¡Y no olviden dejar su babalaca, amigos! ¡Ah, tengo que agarrar la pala! ¡Ok! ¡Estoy agarrando la pala, Noobche! ¡Ahí está! ¡Estoy agarrando la pala! ¡Oh! ¡Ok! ¡Hay que chubir por aquí! ¡A ver! ¡Vamos chubiendo! ¡Ahí está! ¡Está chubiendo, Noobche! ¡Oh! ¡Son como hielo! ¡Oh! ¡Se rompen! ¡Acabo de ver cómo se cayó uno! ¡Se le rompió! ¡Ay, es peligroso! ¡No, no, no! ¡Se rompen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí se están rompiendo! ¡No, Poecher! Ok, voy a esperar a que se regeneren. Ahí está. Listo. ¡Oh, oh, oh! Cada que pasa uno se rompen. ¡Sí! ¡Este fue muy peligroso! ¡Ahora hay que pasar por esto, Che! ¡Cuidado, cuidado! ¿Viste? ¡No, Poecher! ¡Como que vienen cosas! ¿Qué es lo que viene? ¡Son bolas de Che! ¡No, Che! ¡Sí! ¡Cuidado, Poecher! ¡No quiero que me aplasten esas bolas de Che! ¡Oh! ¡Hay que ir por el otro lado! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Esas bolas de Che no nos van a atrapar! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Viene uno! ¡Viene uno de McDonald's! ¡Es uno de McDonald's! ¡Nupche! ¡Está en la puerta! ¡No me va a agarrar! ¡No, no, no! ¡No quiero que me agarre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiero agarrar! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Listo! ¡Ya nos salvamos, Nupche! ¡Ay, ahora es que se me da estas pistoleras! ¡Están muy canchadas! ¡Ahí está! ¡Allá arriba hay alguien! ¡No se da poche! ¡Como que está encherrado como que en una cárcel de Che! ¡Vámonos, vámonos! ¡Allá trache está el empleado! ¡Hay que picarle aquí! ¡Ah, no! ¡Esto es para rechipaunear! ¡Una, dos, tres! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Allá voy, allá voy! ¡Te veo como que a mitad, a mitad! ¡Estás bien, Nupche! ¡No se ve como que a mitad ya se puede para abajo! ¡Y si brinco, subo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a la cafetería! ¡Para acá, pero está cerrado! ¡Mira! ¡No puedes! ¡Es que habrá de acá un refresco! ¡Allá ve un morf de Ronald McDonald! ¡Para acá, Nupche! ¡Pero no podemos pasar! ¡Ah! ¡No está cerrado! ¡Qué mala suerte, Nupche! ¡Eso me enoja, Nupche! ¡Yo quería pachar por ahí! ¡No puede ser! ¡A ver, vamos para allá! ¡Oh, aquí tenemos que correr! ¡Es una bebida! ¡Oh, se me activó el poder! ¡Oh! ¡Mis piecitos tiran fuego de lo rápido que echar! ¡Ah, no te vayas a caer! ¡No, no me voy a caer, Nupche! ¡Ten cuidado! ¡Tampoco te caigas tú! ¡Ay, ya te me caigo! ¡Oh, eres poderosa! ¡Oh! ¡Aquí llegamos! ¡Mira, pero allá hay otro lugar! Bueno, no hay que ir ahí. ¡Puede ser peligrosa! ¡Qué tal que no hay nada! ¡Qué tal! ¡Y no hay nada! ¡Y no morimos! ¡Exacto! Sala de almacenamiento. ¡Oh, creo que tenemos que llevarnos esto, Nupche! ¡Esto de aquí! ¡Ay, las escaleras! ¡Oh, aquí está el mob del Grimanché! ¡Aquí está! ¡Ay, no sé si llevas las escaleras! ¡Ya no las llevo! ¡Listo, las llevé! ¡Oh, ¿por qué no las trajiste, Nupche? ¡Ay, me caí! ¡Hay que moverlas de otro lugar! ¡Que me pongan allá adentro! ¡Listo! ¡Ahí las pongo! ¡A ver! ¡Ay, no puedo echar! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ahora hay que chubir! ¡A ver! ¡No, es que la quito! ¡No puedo echar! ¡A ver! ¡Tengo que darle arriba! ¡Aquí arriba! ¡A ver, voy a verlo así! ¡A ver! ¡Listo! ¡Y brinco! ¡Listo! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Voy subiendo! ¡Voy a verlo así! ¡Voy a verlo así! ¡No, sin parar! ¡Chalta, chalta, chalta, chalta! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahora hay que ir por acá arriba, Noopche! ¡Mira, hay mucho Jake tirado por todos lados! ¡Me da miedo, Noopche! ¿Tú crees que nos estemos acercando arriba? Yo creo que sí, pero su prisión sí que es peligrosa, Noopche. ¡Hay que tener demasiado cuidado! ¡Ajá! Mucho cuidado tenemos que tener, porque ese Grimman Jake, a nosotros querernos hacer un Jake. Ok, aquí, dice, cierra las válvulas. Hay que cerrar las válvulas para pasar a Medoch. Así que hay que... ¡Ah, me caí! ¡Ay, caí con Ronald McDonald's! ¡Qué miedo! ¡Oh, me caí abajo! ¡Ya veo! ¡Estoy hasta abajo, Noopche! ¡Ay, ya te vi, ya te vi! Tengo que subir otra vez, amigo. ¡No, poche! ¡Eso no me gusta! A ver, hay que volver a pasar otra vez todo esto. ¡No, poche, no, poche! ¡Ya no me quiero caer una vez más! ¡Oh, veo una... ¡Continada, ha concinado! ¡Oh, pensé que me llevé una válvula! Pero no, todavía no llegaba ahí. Ahí está, están de este lado las válvulas. ¡Por acá están las válvulas! Así que hay que cerrarlas de este lado. ¡Oh! ¡Listo, lo pasé! Ahora, del otro lado. ¡No, poche, no, poche! ¡Allá voy, allá voy, Noopche! ¡Oh, creo que hay una válvula aquí! ¡Listo, la agarré! ¡No me quiero caer! ¡Es muy pegrilocho! Ahora, por arriba. Sigo escalando, amigos. Y llegamos a la última. Esta es la válvula. Sacudir la mueca. ¿Cómo que sacudir la mueca? ¡No, poche! ¿Cómo sacudir la mueca? ¡No, poche, no! ¡Así se sacudir la mueca, no, poche! ¿Así se sacude la mueca, no, poche? ¡Sí! ¡Oh! Salcudir la mueca es chaltar. Oye, voy, Noopche. Voy atrás de ti. Oye, están muy geniales tus crotch. ¡Pero hay que hacer la mueca de la suerte! ¡Oh! ¡Cuidado, Noopche! ¡Ay, casi me da ese humo de shake! ¡Uf! Era pegrilocho. ¡No! ¡Cuidado! ¡Brinca, brinca! ¡Oh! ¡Bríncala en tu cuerdita! ¡Uh, ju, ju! Ahí está, lo estoy consiguiendo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo pasamos! ¡Uh, ju, ju! ¡Lo hemos pasado! Ahora hay que volar hacia arriba. ¿Y a dónde estamos? ¿A dónde es? ¡Oh, sí, aquí! ¡Acá, está listo! ¿Dónde, dónde? ¡Oh, de ese lado! ¡Ey, amigo, hay que volar! A ver. ¡No les contactaste aire! ¡Ay, me volví a caer, no puedo echar! ¡Wow! Ahí está, lo conseguí. Ok, creo que ya vamos a escapar, Noopche. ¡Mira! ¡Estamos donde no podíamos pasar! ¡Oh, sí es cierto! Estamos donde no podíamos pasar. Aquí está el Ronald y los shakes. ¡Allá está! ¡Allá está un Ronald McDonald, Noopche! ¡Viene por nosotros! ¡Oh, hay que derrotarlo! ¡No poecher! Ronald, el payaso. ¡Ah, me relatizó! ¡Me echó algo! ¡Ah! ¡Y a mí también me tira solo mostaza! ¡Oh, me tira mochitacha! ¡No poecher! ¡No me tires mostaza, maloso! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué estoy comprando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo cerca! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ay, se me puso otra vez un anuncio! ¡No poecher! ¡Casi me atreta! ¡A mí también! ¡No! ¡Me tira sus tomates! ¡Pero le estoy pegando! ¡Toma, maloso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me está dando! ¡No me está dando! ¡Ah! ¡Lo derroté! ¡Ah! ¡Casi me muero! ¡Oh! ¡Explotó! ¡Se vio como una explosión! ¡Ah! ¡No poecher! ¡Noopche! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjase chill! ¡Vaya comí! ¡No! ¿Por qué? ¿Estás canchada? ¡Sí! ¡Quiero comer! ¡Pero los shakes son malos! ¡Pero lo tanto! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te tomes esos shakes! ¡Si no quieres ser un Grimanchake! ¡Es que tengo antes de mi pasita de ruido! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está el bebé Grimanchake! ¡Guau! ¡Es nuevo! ¡A ver cuánto cuesta! ¡Oh! ¡Venta baby Grimanchake! ¡Si les gusta este video de la prisión! ¡Podemos ahora pasar la prisión de Grimanchake! ¡Pero siendo baby Shake! ¡No! ¡Baby Grimanchake! ¡Así que todos dejen su like en este momento amigos! ¡Para ver si les gusta! ¡Si les gusta! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Si les gusta y tenemos muchos likes en este video! ¡Pero lo vamos a subir! ¿Verdad Nupche? ¡Sí! ¡Se dejen de manchar los papeles! ¡Sí amigos! ¡Vamos para arriba! ¡Creo que ya vamos a escapar! ¡Para ver si no lo ha salido! ¡Oh! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡Esos Lachers son pegrilachos! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Aquí me lo ha salido! ¡Lo ha salido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos salido amigos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Utiliza tablones para cruzar el metal! ¡Oh! ¡Hay que utilizar los tablones! ¡Pero no los veo! ¿Dónde están? ¡Están arriba! ¡Oh sí! ¡A ver! ¡Vamos a ver arriba! ¡Oh! ¡Dónde están! ¡Dónde están! A ver voy a bajar tablones y los suelto ahí amigos. Para que no esté subiendo a cada rato. ¡Listo! ¡No me caigo el vacío! ¡No puede echarlo! ¡Ay casi se cae mi tablón! A ver. Ten cuidado tablón. No te caigas. Ahí está. Ahora hay que llevarnos este amigos. Hay que ponerlo un poco más atrás. ¡Listo! ¡No! ¡Se cayó mi tablón! ¡No puede echar! Ok. Voy a pasarlo con este tablón. No pasa nada. A ver. Ahí. ¡Ay casi se cae! ¡Listo! Ahora el último. Agarro el tablón y lo pongo allá. ¡Listo! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡No puede echar! ¡Oh! ¡Hemos salido! ¡No puede echar! ¿Qué está pasando? ¡No puede echar! ¡Por la venganza! ¡Viene por la venganza! ¡Hay que pegar la noche! ¡Oh! ¡No puede echarle a tu traje! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Hay que romperle! ¡Maloso! ¡No me vas a retener en esta prisión! ¡Ya estoy casi por escaparme! ¡Déjame tranquilo! ¡Oh! ¡Le rompí uno! ¡Oh! ¡Me falta el otro! ¡No puede echarle a tu traje! ¡Le estamos tirando papas fritas! ¡Toma tus papas fritas! ¡En tus brazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo conseguimos, Nofchi! ¡A ver qué está pagando un carro! ¡Oh! ¡Hay que escapar en un carro de Ronald! ¡Ronald McDonald! ¡Me subí, Nofchi! ¡Vámonos! ¡Ya nos vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Nos vamos, amigos! ¡Espero les haya gustado este video! Si les gustó, dejen su like. Y no olviden comentar su parte favorita. ¡Adiós, Nofchi! ¡Adiós! Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más bonito, porque ya me suscribí.